¿Puede el Tribunal Constitucional examinar la constitucionalidad de una norma no vigente? La Constitución no señala nada al respecto. Sin embargo, primero ha sido un desarrollo jurisprudencial que luego ha sido recogido por la legislación que ha determinado que el hecho que una norma no esté vigente no resulte un óbice para poder realizar un examen de constitucionalidad. Esto puede desarrollarse en tres escenarios. El primero, cuando tenemos una norma general que ha abrogado otra norma general y que ahora la norma no vigente ha regulado hechos ocurridos cuando se encontraba en vigencia y que son acusados de inconstitucionales. Ha ocurrido con normas como el Código Civil, el Código de los Niños y de los Adolescentes, la Ley General de Sociedades, donde estando la norma derogada ha sido necesario declarar su inconstitucionalidad para que a su vez esto determine la invalidez y el aniquilamiento de la norma viciada. Un segundo escenario es cuando la sentencia de inconstitucionalidad puede alcanzar los efectos de la norma en el pasado. Esto se restringe exclusivamente al derecho sancionador, derecho penal y derecho tributario. Y en un tercer escenario, cuando la norma no vigente es aplicada de manera ultraactiva. Esto significa que aquella norma que es normalmente dinámica, esto es a nivel procesal y a nivel procedimental, se ha detectado que en esa aplicación ultraactiva que va más allá de su vigencia hay algún vicio de inconstitucionalidad. Aguardo les pueda servir. No olviden suscribirse a Tribuna Constitucional y pobrar esta tribuna del conocimiento jurídico. Y ya saben, estos y otros temas de derecho procesal constitucional los desarrollamos ampliamente en la oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Que estén bien. Gracias. Gracias.